Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de poder Cuando doblo mi toro, dime a salvo, comienza a suceder Tengo victoria, nada me puede detener Cuando llega el tiempo muy doloroso, cuando veo el viento muy nebuloso No me desaliento si no me gozo, en el encuentro mi reposo Nunca se olvide que el de todo es poderoso, sigue siendo quilla cuando todo está borroso Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de poder Cuando doblo mi toro, dime a salvo, comienza a suceder Tengo victoria, nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Si me canso, voy al suelo, dolor, dime y nuevamente avanzo Nunca se me olvida que el de todo es poderoso, sigue siendo quilla cuando todo está borroso Cuando doblo mi toro, dime a salvo, comienza a suceder Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder Llega mi fuerza, la que me viste de poder Cuando doblo mi toro, dime a salvo, comienza a suceder Tengo victoria Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener No le tengo a situaciones que causan persecuciones ni a nada que se levante hoy contra mi Enfocado me mantengo y la postura la conservo para ver como videos pelea y por mil Soy un bienaventurado cuando soy menospreciado pero tengo una defensa que por mi se activa No hay nada que me detenga así que peca lo que peca, doy rodillas y pongo la mano arriba Cuando pongo las dos manos arriba, me comienza a suceder Esa es mi fuerza, la que me diste de poder Cuando lo rompí todo y me ha salto, me comienza a suceder Cuando victoria, nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener